Con todo el grito de todos ustedes a donde estaba la gente de Paraguay, Argentina, para recibirlo él, nuevamente, amigos de la casa, amigos de todos ustedes, con ustedes, empieza a sonar en vivo, Oscar Belondi, La Red Bandilla. La Red Bandilla 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 Y los cumbieres, las cumbieras van arriba haciendo palos Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Y siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Y siempre con mentiras, mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con mala intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con mala intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Las palmas arriba, los cumbieros, dices Esta es la cumbia de los trapos, las palmas los muchachos Si viene el fin de semana Llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma ¿Dónde muchachos? En el tablón, dale a decir ¿Cómo cantan muchachos? Borrachos Los amigos, vueltas, dejamos un triunfo más Loco, soy para mi trago Te siento amarte por donde vas Y que la vuelta te la nos da Queremos dar Palmas arriba, los solteros, las solteras, los cumbieros, las cumbieras Todo el mundo haciendo palmas Vive cantina, decrete la luz Si sos un lucha, borracho y a la mar Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sacanos a pasear Y te pasa con las palmas En los pasillos de la villa se comenta Que no pasea con su visita pintada No usa su gorra Y zapatillas desatadas Que viste y levante Todos los dos Lo siento en sus roles Ese peña a nadie El que no levanta las manos Es un cantinillo Vive cantina, decrete la luz Si sos un lucha, borracho y a la mar Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sacanos a pasear Vive cantina, que ando cuide Dentro de esos oscuros Sé cómo te ves Palillos de oro, cadenas también Ya no sos un brismo Déjate de poder Eres todo lo que me he leído Eres el regalo que me ha hecho deseo Pero estar siempre a tu lado Visto que es perfecto Estoy a enamorado Yo no puedo comparar Aunque yo no he conocido A nadie que te iguale Eres tan lejos de todas Para describir Y de que las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia Y que es para amantes y estamos a soltar La que en Dios feliz y que no está presente Y que estás haciendo solo con placer Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy con calma no me renazo Y que tienes todo porque me enamoras Eres un pocas palabras la mejor que me llora Eres un pocas palabras Todas las fiestas con la mano y la nariz Haciendo palmas, las palmas muchachas y risas Y de que las palabras sobran Te feo y las filas para ver Te traigan la tiba yendo pa' beber Levanten las manos, los quiero ver La manos arriba, vamos a vos Arriba, arriba, arriba la mano Pum palante, pum palas Para que la negra venga a vacilar Pum palante, pum palas Para que la negra venga a vacilar Y esto es la repartilla Gracias a todos por el aguante siempre Gracias Manteca, gracias Machuca Gracias Ingrid A todos gracias por el corazón de Rodrigo Nos vemos la Présima Música Música Los aplausos para Oscar Belón y la repartilla Música Música Música